Pues me llamo Maite Dono, soy artista, lo digo así siempre tímidamente, no sé por qué, pero bueno, lo digo tímidamente. Me dedico a cantar, al teatro y bueno, escribo poesía y tengo tres hijos. Como artista me gusta más que nada enseñar el trabajo en sí mismo. No me gusta mucho hablar del yo y es que siempre, claro, el artista siempre tiene que hablar del yo, nunca puede hablar de nosotros, no sé, siempre es, no es que yo, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que… y ese yo a veces a mí me llega a rayar de una manera un tanto rara y al mismo tiempo es paradójico es decir, de quién vas a hablar sino del yo, ¿no? Pero no me gusta, es decir, hay una idea poética que tengo, que no es nada novedosa ni nada, ya lo ha hecho un montón de gente y ya lo he visto yo misma, ¿no? pero quisiera hacerlo yo como un ejercicio necesario y es que sería dejar de hablar de mí ya, de una vez y a ver de qué hablo, ¿no? treinta y siete, tengo que pensarlo siempre. Tu vida artística es tu vida también, es lo que vas poniendo y sacando y etc. No sé, quizá importante, importante para destacar algo, yo destaco la época de formación de la escuela de arte dramático. Para decir así concretamente, pues esto, pues un montoncillo de pequeñas cosas, sí, un libro que tengo empezado, que me da mucha ilusión y un libro que he terminado. Bueno, pequeñas cosas de cada uno. Querida Mónica, antes de nada decir que me encanta tu proyecto, que me parece realmente interesante y necesario. Me siento identificada y compartida como supongo se sentirán muchas madres. He parido en casa a Silvana y a Tristán, a falta de una cueva bien escondida. Me siento capaz de parir sola. He dado cuatro años pecho a Ariel y ahora mantengo un hermoso tándem con los pequeños. Silvana va para dos años y Tristán para cinco meses. Es de lo más maravilloso verlos lactar a un tiempo mientras se acarician. Pero yo estoy viviendo una etapa, no sé si larga o simplemente crónica, de silencio alrededor. Es decir, siempre he intentado distanciar a la maite creadora de la familiar. Eso me da valor para subirme a un escenario y no sentir abismo. Necesito disfrazarme, llevar ropas y accesorios distintos, sagrados. Ver a las dos juntas puede ser demasiado fuerte y hasta desagradable. Con esto quiero decir que no me siento preparada para enfrentar a las dos maites. Mis hijos me acompañan en los viajes, lactan hasta segundos antes de que salga al escenario. Oigo parte de sus llantos justo al comenzar la función a separarse de mí. Esto parece contradicir lo anterior, pero no. No porque hay naturalidad en esa mezcla real y cotidiana de las dos maites. Pero no si estuvieran documentadas. No quiero documentar el día a día de la maite familiar. Esa quiere quedar en la cueva. Porque en el fondo considera que la naturalidad está en no hablar de ello. En no decir absolutamente nada de ello. Ser una madre más porque eso es lo que soy, lo único que soy. Y aunque en un principio me haya parecido que estaba dispuesta a hacerlo, lo he pensado a fondo y me he dado cuenta de que no puedo. Un beso grande, Maite Dono. Música 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 Gracias.